Round 3 FIGHT! Mirá que te llamé! Mirá que te quemé! Y tú no contestaste haciéndote la china Si la figura soy yo aquí mami camina en la camina Pa que te conozca Apretaste y te llevaste a la roca En la gira no Christianop. Te criaste y esta mamita veloza Déjame escribir-me y ves resulta donde sea vey crowd 左右 palabra viscue ова